De equipos grandes, ahora Valverde está entrenando un equipo pequeño, pero yo sé que a ti te gusta mucho, Valverde. ¿Le puede llegar la oportunidad de grabar un gran como el Barça? Bueno, este... ¿Han los preparado? Yo creo que hay que siempre ver las cosas a su medida. Yo creo que el trabajo que está hecho es más que excelente. Lo que está haciendo, aparte los resultados, pero también, si ves jugar al español, da gusto de verlo. Y este, muchos años, no ha sido así, o quizás tenía buenos resultados. Y ahí está congentiendo las cosas, y me alegro mucho que hay gente como Valverde, como él, como Raikers, que intentan, aparte de jugar, de dejar disfrutar a la gente, porque el fútbol es para esto.